Evangelio de hoy Jueves 17 de enero de 2019 Primera lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo, Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos por el contrario los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios y aún así acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, si tú quieres, esta meditación puede hacer la diferencia en nuestro día. Venimos ante ti como el leproso. Necesitamos de tu gracia. Tócanos y sánanos de todas nuestras iniquidades, de nuestros egoísmos, de nuestras soberbias, de nuestra vanidad, de nuestra indiferencia. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir tu evangelio, a convertirnos en apóstoles fieles, y esforzados de tu reino. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, Oraciones en Video. El evangelio nos presenta una vez más a uno de esos hombres que se acercó a Jesús para que le curase. Como los demás, reconoció en Cristo al Salvador. Pasó por su vida y creyó en Él como en el único que podía remediar sus males. En esta ocasión se trata de un leproso. Para Jesús, el caso no representaba novedad. Lo que se impresiona es que el leproso se expresa en unos términos inauditos. Si quieres, puedes curarme. Sería posible que Cristo no quisiese. Si así sucediera, estaríamos perdidos. Fuera de Cristo. ¿Dónde podríamos encontrar la salud? El leproso no se presentó con su petición con las torcidas intenciones de los fariseos. Tú puedes curarme porque para ti todo es posible. Si no me curas es porque no quieres. Si no me quieres no eres bueno y si no eres bueno ¿cómo haces milagros? ¿Con el poder de los demonios? Nada de esto. El leproso conocía muy bien a Cristo. Lo conocía profundamente. Y Cristo sabía lo que había en su corazón. El leproso se arrodilla y le dice si quieres porque cree plenamente que Cristo le ama. ¿Creamos nosotros en esto? De nuestra confianza amados hermanos dependerá nuestra curación. Las heridas amados hermanos las más dolorosas que hemos padecido las traemos desde el pasado. Pertenecen más al espíritu que al cuerpo. La que más nos causa dolor de esas heridas espirituales es la creencia de que somos insignificantes. En este párrafo del Evangelio oímos las palabras de Jesús al leproso. Su preocupación de sanar esta herida que acarreamos con nosotros desde el pasado. En la oración de hoy amada hermana y amado hermano que me escuchas cuéntale a Jesús cómo fuiste herido o cómo estuviste dolido o dolida por algo que la gente te dijo o te hizo a ti. Escúchalo sensible y responsable que es cuando Él se conmueve con piedad o compasión por ti y dile lo que tú sientes sobre la manera en cómo es Él. Este Evangelio de hoy amados hermanos también nos invita a gastar unos pocos momentos con el leproso antes de su cura y entonces lo encontramos después. ¿Qué puede decirnos acerca de la fe que tiene en Jesús y acerca de nuestra piedad por otros necesitados? ¿A quién hemos tocado nosotros? Tomémonos ese tiempo para permitir que la amante mirada de Dios se detenga en nosotros y escuchémoslo decir Yo elijo curarte en tanto nos trae tantas y tantas bendiciones y anhela nuestra plenitud. Hoy revisaré mi programa de vida espiritual para concretar medios que me acerquen más a Cristo. Amado Señor Jesús ¿Cuánto podrías hacer con nosotros si nos dejáramos transformar por Ti? Seríamos unos instrumentos que Tú podrías usar para comunicar a los hombres Tus tesoros y Tus gracias. Amado Señor Jesús ayúdanos a vivir Tu Evangelio y a sentir el apremio de cumplir con Tu mandato misionero. Padre Santo Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a Ti audio y video de calidad pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.